En el día de la fecha, nos acercamos a las 6 de la mañana a presentarnos a trabajar y nos enteramos de que la empresa ya había cerrado las puertas de la fábrica, había mandado personal de seguridad desde Buenos Aires. Y bueno, ante todo eso, nos dejaban entrar, llamamos al gerente de planta, la cual amablemente dialogamos y aquí, como nos podrás ver, pudimos ingresar y estamos a la espera de algún telegrama o algo por el estilo. ¿Se han confirmado que van a llegar los telegramas? No, no está confirmado, es lo que dice el gerente de planta. Nosotros no tenemos nada de eso, por el solo hecho que en el día de ayer en Buenos Aires una audiencia por este conflicto, donde el mismo ministerio, tanto por parte de la empresa y por parte del gremio, no se podía tomar ningún tipo de actitud y como podrán ver, la empresa no cumplió eso, lo que le pedía el ministerio, porque le faltaba cumplimentar papeles a la empresa, pero sin cumplimentar eso, no podía tomar actitud y ahí la hicieron, no cerraron la fábrica. ¿Qué decisión van a tomar los trabajadores? Estamos en diálogo con nuestros abogados y con la OT central en el transcurso del día de hoy. Vamos a ver cómo seguimos legalmente y los trabajadores estamos acá en la puerta, o sea, en la puerta dentro de la fábrica, esperando a ver qué es lo que se viene. ¿Cuántos trabajadores son en total? En total somos 65 trabajadores, de los cuales 35 pertenecemos a la Asociación Obrera de Tactil y el resto personal es del gremio de Setia. Recién algún vecino o algún trabajador me decía en el 2001 hubo suspensiones, estuvo complicado el tema, pero como esto jamás. Como esto jamás, en el 2001 hubo 45 despidos, hubo suspensiones, se trabajó, se hicieron suspensiones durante la semana, trabajábamos solamente tres días, pero fuimos remontando de a poco y salimos del paso. Y hoy parece ser de que este señor cierra la planta. No solo que cierra la planta, que también aduce de que va a pagar con el artículo 245. Perdón, con el 50%. El 50%. El 50%. El 50%. Así que bueno, estamos a la espera de eso. Una más, ¿cómo venía la producción? ¿Está complicado el panorama de la firma? Bueno, la firma, si bien trabajo había, no con la continuidad que tuvimos meses anteriores, pero veníamos decayendo de a poco. Veníamos decayendo de a poco y bueno, y este último mes sí, no hicimos nada, pero por el solo hecho de que al no abonarse las quincenas, hicimos retención de tarea y teníamos la materia prima, teníamos el trabajo, teníamos todo y bueno, no podíamos hacerlo porque nos habían abonado nuestras quincenas, que eran tres quincenas las cuales nos estaban debiendo. La semana pasada nos abonaron dos quincenas, nos comprometimos y apoyar a la empresa para salir adelante todos juntos en trabajar, seguir sacando producción y ellos se comprometieron de que esta semana iban a abonar la última quincena que quedaba, sin contar la que cierra en el día de hoy. Y bueno, fue así, trabajamos y nos fallaron nuevamente. ¿Hay presencia policial dentro de la firma y de la fábrica? ¿Algo? ¿Presencia policial? No, sí, de una compañía de seguridad. Tenemos tres personas de una agencia de seguridad de capital, la cual vivieron en una camioneta en el día de ayer a las 10 de la noche, el portero que se encontraba trabajando se retiró y el que tomaba el turno, el propio gerente de planta le pidió que se retirara porque la empresa iba a ser cerrada y bueno, acá estamos.